Desde que WoW fue lanzado en 2004 hubieron jugadores que por buenas o malas razones lograron destacarse del resto Ya sea por lograr hazañas legendarias o por simplemente lograr algo que tuvo mucho impacto en su tiempo En este viaje en el tiempo repasaremos a alguno de los jugadores más legendarios, infames y famosos que tuvo el juego Carmer, el asesino de Kazak Durante la época del Boo Vanilla los paladines contaban con una habilidad llamada Reckoning No se movió en cones la tradicional español Por cada golpe que el paladín recibía tenía chance de crear una carga de Reckoning Esta carga le permitía que su siguiente ataque tuviera un 100% de probabilidad de infligir un segundo ataque extra Bueno eso suena bastante bien ¿no? Es un daño extra muy interesante El tema es que Carmer y sus amigos fueron a las tierras devastadas donde se encontraba Lord Kazak Que en ese momento era un jefe de mundo muy poderoso Carmer hizo varios duelos para ir ganando varias cargas de Reckoning Hasta llegar a la cifra insana de 1416 cargas Con estas cargas se lanzó directo contra Kazak y se lo comió en cuestión de segundos ¡Suscríbete al canal! Esta fue una de las primeras grandes hazañas que tuvo World of Warcraft La valentía de Carver hizo que otros paladines también juntaran muchas cargas de Reckoning Volviéndola una habilidad muy pero muy letal Pero solo duró 24 horas, ya que la gente se quejó y Blizzard finalmente lo arregló Cambiando que en vez de que vos puedas juntar cargas infinitas Solo pudieras juntar 4 cargas como máximo En The Burning Crusade Reckoning le fue removido a los paladines Represión Y se pasó a los paladines Protección Para finalmente en el parche 5.0 desaparecer para siempre del juego Reckful fue conocido en la época de Cataclismo por sus grandes habilidades con su pícaro Clase que manejaba a la perfección De su época de gloria quedan sus videos considerados patrimonios de la humanidad La magia y la calidad que tuvo este genio dejó impactada a miles de personas En sus años ganó varios títulos de gladiador y varios rank 1 Verlo jugar era simplemente una delicia Snoot, en mi opinión uno de los mejores jugadores player vs player de toda la historia Snoot comenzó a jugar en WoW en 2004 Pero en 2010 comenzó su carrera profesional como jugador y formó grupo con otras leyendas del ámbito competitivo como Benruki, Soda y Reckful Ese mismo año compitieron en el campeonato mundial de arenas que se desarrollaba en la Blizzcon y terminaron en segundo lugar Dos años después, en 2011, Snoot, Benruki y Collective se consagraron campeones del mundo Al derrotar al equipo Just Present de Europa en la final del campeonato mundial de arena de la Blizzcon Llegando ese año a ser el mejor jugador PvP de todo el planeta Tierra En su currículo se anota con 15 títulos de rank 1 de arenas 17 títulos de gladiador, subcampeón de los campeonatos mundiales de arena de 2010, 2011 y 2016 Semifinalista del campeonato de 2014 y campeón del torneo regional de América 2016 Uno de los más grandes que ha visto la historia del juego Muchas personas afirman que completar World of Warcraft al 100% es imposible Ningún mortal sería capaz de lograr tal hazaña en un juego que se está actualizando constantemente Pero este video no es de mortales, sino de leyendas En la expansión Breath of the Lichkin se añadieron los logros Habían logros por matar animales, por completar mazmorras, por matar jugadores, por explorar, por subir reputaciones Básicamente cada cosa tenía su propio logro y completarlos a todos parecía algo imposible para esa fecha Pero el primero en demostrar que los dioses viven entre nosotros fue un ruido de Taiwán llamado Little Grey En el año 2009 fue el primer jugador en completar todos los logros y por ende completar el juego entero En ese tiempo había mucho menos logros y por ejemplo el logro máximo era conseguir 50 monturas Pero él ya tenía 100 monturas, 100.000 muertes de jugadores, 40 reputaciones con facciones exaltados Entre otros lo catalogaron como el primer gran inmortal en WoW Claro que hoy en día 100 monturas no es nada, pero para esa fecha, ay papá lo que era Este fue el primero, pero con los años muchos más llegaría Shirev, el conquistador de logros Desde que los logros se introdujeron muchas personas se plantearon en conseguirlos a todos Pero fue en el parche 7.3.5 que Shirev nuevamente se subió al podio de haber completado todo el juego Alcanzando el 100% de logros En este caso fue mucho más difícil que el jugador de 2009 Porque ahora Shirev debió batallar para conseguir 3.315 logros Y casi llegó a los 30.000 puntos de logro Una verdadera bestialidad Además debió enfrentarse a muchas raids, mazmorras, monturas, reputaciones, duelo de mascotas Y cientos de cosas más que hubieran hecho que la cabeza de cualquiera literalmente explotara Pero él lo consiguió Para su mala suerte, entre ese parche y el preparche de Battleforazero Se eliminaron muchísimos logros Como los de Ulduar Que dejaron de contar para los logros generales Y pasaron a los logros de legado Así que seguramente Shirev se quiso matar Al ver como sus casi 30k de logros Quedaron en 25k nada más Qué malo que se aflizan, eh El paladín inmortal Sin duda alguna los legendarios de legión Fueron un sistema muy bueno para algunos Y malo para otros Pero como ocurrió con Carmer contra Kazak en el pasado Ahora en la actualidad Hay un paladín llamado Redstroy Que decidió llevar su habilidad al máximo Y lograr todo tipo de hazañas locas Como por ejemplo Matar a varios jefes de Antorus en solitario Con los talentos y legendarios adecuados Este paladín también hizo un por la alianza Literalmente solo Pidiéndole fuerzas a la luz Y lanzándose de cabeza contra todo Orgrimmar Estuvo durante casi 20 minutos Paseando por la capital Orca Sin que nadie pudiera matarlo Además de los guardias También se sumaron varios jugadores Para defender la ciudad Estos jugadores quedaron Confundidos al ver que no era un gran ejército El que los atacaba Sino que era un simple y solitario paladín Pensando que sería un trámite sencillo Comenzaron a atacarlo Pero no pudieron matarlo Los minutos pasaban Y el paladín seguía siendo de las suyas Sembrando la confusión por todo Orgrimmar Hasta que más jugadores Se unieron para detenerlo Ni uniéndose todos pudieron frenarlo Regstroy demostró que con un muy buen manejo de clase Y una ayudita de legendarios Puedes crear el caos total en una ciudad enemiga Al final Y solo por la intervención de un caballero de la muerte Se lo pudo frenar Como ven en la escena El cadáver del paladín quedó rodeado Por al menos 20 jugadores de la horda Que no entendían nada Para el colmo Regstroy volvió luego Y en solitario Mató a Barok con Millosaurio Si así es Este paladín Pasea tan tranquilo por Orgrimmar Que lo considera ya Su segunda casa Mionelol Si hablamos de tanques Que se aguantan todo Orgrimmar Ellos solitos No puede faltar nombrar a Minelol Uno de los primeros jugadores En matar al Red Lich Totalmente en solitario Es un deca sangre de corazón Este tipo se solió prácticamente A todos los jefes de WoW Desde Nasramas Un lugar ciudadano El coronel hielo Descensos de la negra Tornos de los cuatro vientos Bastión de crepúsculo Tierras de fuego Alma de dragón Se solió varios desafíos De miso expandaria Que de por sí eran bastante difíciles Se solió Archimonde mítico A varios jefes de legión Y varios calabozos míticos Más 15 de legión Sin duda alguna Este tipo ha logrado Llevar su clase Al extremo Durante 8 años seguidos Kungen Seguramente los niños Y jóvenes de ahora No colocan este nombre Pero durante WoW Vanilla De Burning Crusade Y Lich Game Fue quizás El jugador Más famoso De todo el juego Kungen Fue un jugador sueco Quien creó durante el WoW Vanilla La hermandad Nihilum La mejor hermandad Que existió en el juego Por aquellos años Todo jugador Aprendió a respetar Y temer El nombre de Nihilum Y por supuesto A sus maestros de hermandad Kungen Fue el primero En abrir las puertas De Anki Rash En su reino Por lo que lleva El título De Señor Escalabajo Fue uno de los primeros En el mundo En conseguir las legendarias Espadas benditas Del Hijo del Viento Y uno de los primeros En obtener a Sulfuras La mano de Ragnaros Lideró a su hermandad Contra Nasra Más de 40 jugadores Siendo los primeros En el mundo En matar a Keltuzá De 40 jugadores Durante The Burning Crusade Él y su hermandad Llegaron a la cima De todo WoW Siendo los primeros En matar a Illidar Archimón De Lady Bash Kael'thas Magderidon Entre otros También fue uno De los primeros En todo el planeta Tierra En tener las gujas De guerra de Illidar Y también equipar A Thoridar La furia de las estrellas Seguro habrás visto Algún video viejo De Swifty Que también fue un jugador Muy famoso En el pasado En esos videos Seguramente Viste que la gente Se acercaba a él Solo para mirarlo Pues eso mismo Pasaba con Kungen Todo el tiempo Era tan popular Pero tan popular Que la gente Lo seguía a todos lados Todos querían un duelo Con él Y cuando este aceptaba Dudar contra alguien Todo alrededor Lo miraba No será como contemplar Un dios Luchando entre hombres Era como ver a Messi O Cristiano Ronaldo Su mejor momento Gambeteando a 10 jugadores La gente se creaba Personaje de nivel 1 En su reino Solo para verlo Y seguirlo Donde él iba Una masa de jugadores Admiradores Lo seguía Todos se arrodillaban Ante el señor Escarabajo Kungen Un personaje Incluso grabó Cómo le hacía Un portal A su máximo ídolo Y dice que ese día Fue el día Más feliz De su vida Más feliz Su popularidad era tan grande que traspasó el juego, y en pequeños foros y pequeñas comunidades se hablaba de él, incluso hasta los programas de radio de WoW que había en ese momento, se dedicaban secciones para hablar solamente de este místico tauren. Blizzard le hizo un homenaje en el ya extinguido WoW trading card game. Un héroe de la expansión Bradgate llevaba el nombre de Kungen, en Lichkin, él y SKS Gaming se unen para formar Insidia. Esta hermandad fue muy popular hasta Lichkin, pero hasta ahí llegó su gloria. Al tiempo Kungen se fue, y en 2014 reformó Nihilun para tratar de recuperar la gloria de antaño. Si bien tuvo un muy buen grupo de Raid, no pudo replicar lo que había logrado en The Burning Crusade. El mundo de hoy era muy distinto al que él jugó, y la gente también era muy distinta a la comunidad que él conoció. Se cree que dejó de jugar en 2017, pero sin duda alguna fue una de las leyendas más grandes que ha tenido el juego, si no, la más grande. Leroy Jenkins. Si bien al comienzo del video dije que iba a tratar de grandes hazañas, lo que hizo Leroy efectivamente no fue una gran hazaña dentro del juego, pero sí lo fue en la internet, porque se convirtió en uno de los memes más grandes de todos los tiempos de internet. Básicamente Leroy Jenkins es el personaje de Ben Schultz, que es un jugador de Estados Unidos que llevó jugando al juego desde la beta abierta, y él y sus amigos de la hermandad Pal for Life del reino Launin School, un día decidieron ir a la cumbre de Roca Negra. En ese momento era mucho más difícil, y bueno, no hay mucho que explicar sobre el video. Básicamente Leroy regresa de estar ausente, y se provoca todo un caos, todo un tumulto, ahí todos terminan muriendo, y él termina lanzando su célebre frase de Leroy Jenkins. Esta es la famosa frase que después con el tiempo se empezó a expandir hacia juegos, hacia series, hacia películas, prácticamente ese meme fue uno de los primeros memes de internet. Y justamente Leroy Jenkins o Ben Schultz no logró algo tan épico en cinejuego en ese momento, porque todo lo que él hizo fue producto de un error, pero a partir de ahí comenzó a ser uno de los jugadores, sino el jugador más conocido de todo el juego, no solamente por los propios jugadores de WoW, sino por la gente ajena al juego, que lo conoció a través de referencias, o a través de todo tipo de memes que se hicieron. Podríamos hacer todo un video hablando sobre Leroy Jenkins, pero ya la gran hazaña que él tuvo es hacerse el jugador de WoW más conocido, no solamente dentro del juego, sino también afuera. En el internet muchas personas conocieron el juego gracias a él, aunque claro, también hay que aclarar que el suceso de Leroy Jenkins ocurrió realmente en el juego, pero ellos no lo grabaron, sino que lo que hicieron es luego hacer una recreación, que es el video original que todos hemos visto, y bueno, eso se terminó expandiendo. Pero en realidad el suceso sí ocurrió y bueno, fue algo realmente gracioso, o sea, ¿quién no ha hecho un Leroy Jenkins en su vida? Y llegamos al final del video. Seguramente te pareció cortito, ¿no? Pero yo lo he preparado específicamente así porque voy a hacer una serie, es decir, van a ser diferentes capítulos, diferentes volúmenes, donde vamos a ir mostrando jugadores que han logrado grandes hazañas, o que en el pasado se hicieron populares por alguna razón en particular. Por ejemplo, les voy a dar un spoiler del segundo capítulo, hay un orco pícaro que mataba a toda la gente en el puerto de Merentil, entonces se volvió un personaje tan pero tan nefasto que todo el servidor lo comenzó a odiar. Entonces toda esa cosa la vamos a estar viendo en el segundo volumen. Por supuesto, si ustedes conocen algún personaje que haya logrado algo genial, algo grande, o alguien que ustedes crean que merezca estar en esta serie de videos, por favor déjenmelo en los comentarios. Me encantaría saber su opinión sobre las grandes hazañas que han logrado estos jugadores, y esperen la segunda parte. Nos estaremos viendo próximamente, carlanitos y carlanitas.